Música Son las raíces de mi tierra ¡Raíces de Kripa! Desde el Pichu Pichu vengo De las minas del Borajo De las minas del Borajo Con mis molitas cargadas En busca de un rinconcito A la lao estoy de frío Chiriwai, 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 Chico Por la plaza de Characato Pasa un gorro rebuznando Pasa un gorro rebuznando Los de Characato dicen Al sermón están llamando Al sermón están llamando Cholo sin vergüenza Comida lege tostado A traer los camarones Que deje el año pasado Que deje el año pasado Cholo sin vergüenza Hay Nacho que han visto con la Tomasa Metiéndosela en su casa Mañoso Cholita linda y quequeña Vamos al monte por leña Vamos al monte por leña Y si tu tata nos pega Y si tu tata nos pega Te escondes bajo la leña Te escondes bajo la leña Si tu marido es celoso Llévalo a ver película Llévalo a ver película Y si te sigues celando Siguiendo peliculeando Siguiendo peliculeando Cholo sin vergüenza Sonero Tu serás siempre el primero Porque eres macho y buen cuero Te quiero Cuando el hombre envejece Pazla y panzón aparece Pazla y panzón aparece Loco el corito adormece Tota la mujer se ofrece Tota la mujer se ofrece El chocollo de tu hermano Chanca que chanca mi hermana Chanca que chanca mi hermana La tumba entre paja y capo Lo atapianazos lo capo Lo atapianazos lo capo Chola sin vergüenza Picara Araña comiendo cobra Tu lindo cuerpo asombra Colosa Arequipeño embarado Bien recomendado por ellas Bien recomendado por ellas Si al chiropudo lo buscan Loncatecles, cucupatas Chucaras, cherches y empreñadas En diablao el cura ha contado Que la nega cuculindo Y el canela lomo cuino Es el adobo del gringo Y el chaquecito del vecino Rico botaje para el primo Chola sin vergüenza Mi fuego Chichero y picantero Roquero y por ti yo muero Te quiero Chimbando van por el chile Las caimeñas y tingueñas De aguas termales las lloreñas Gachiren la joya y trilla San Camilo y la tonilla El pedregal y la antiquilla Hay de aquel que sin vergüenza Le pone a todo vergüenza Yo lo calchero sin vergüenza Buenos días, no sé Dios Lonjos y jalas de mi linda Arequipa Les doy la bienvenida a su programa Raíces de Arequipa ¿Cómo han estado? Toda la semana nos hemos visto Bueno, pues, ahora sí Como todos los fines de semana Vamos a irnos de visita En esta oportunidad, pues Nos vamos a ir hasta Characato A ver qué nos presenta Este hermoso distrito Veamos ¡Gracias! 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 ¿Dónde está la cordilla, los rosados, los pincos, los de gala, los gicaños? ¡Toma! ¡Eso, eso, esa! ¡Ajá! ¡Vámonos con Characato! ¡Vamos a los siguientes! ¡Los de madres! ¡Los de gala! ¡Uh! ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Es, es, es! ¡Ajá! 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 Versos locos para Characato Y dice así Desde el cerrillo ahí vení Con mi sombrero guajale Para darle un guanaré Y al comparto entero cantarle a mi tierra Al estilo chacarero Hasta el dios del alto cielo Con limpia de alegría Y por bailar con la patrona candelaria Desde arriba bajarín Y este sol brillante y mudo Te saluda en este día ¡Buenos días, los de dios, mi donjo Characato! Pueblo noble y generoso Con tus hijos peregrinos Con hermoso de historias, leyendas, costumbres y tradiciones De ver los paisajes en lo más recómbito y profundo de tus rincones Por eso, los chihuancos y chirones Tanjas y quichuris Gilgueos y ruiseñores Te cantarán tus canciones Characato Con tus cinco cerros majestuosos Cieres guardianes de tu belleza Coronado, Conde Alonso Cancavani, Quisco Y el gran cerrito Guantacá Donde nacen los ojos del milagro ¡Un chacarero! ¡Qué mujeres tan hermosas! Son mis longas characatas Son más lindas que una rosa Aunque me hagas hasta ¡Ay, ay, ay! Hermosa characatita picantera Que mejor fallaste con tu seisuna y tu pollera Y con el fallari de tus besos Dame pues tu chombita Con el buinco del amor Un caporal de tu chicha y cogollo Pa' brindar por mi tierra Como brindo un criollo He tenido que chaullar unos versos de mi tata Porque la vida es ingrata Y no nos da tiempo a pensar que hoy Tenemos que festejar con su chicha y sus picantes Estos hermosos instantes ¿Por qué esta de characato? Renta usted la vitrola, señora Berlín Pa' machuquer los caucachos Nunca se verán los machos Bailar un barrio tontero Pantalón remangado Que corta, bien que cuento Después de la marinera Chiquiabrando la cintura Agitando el pañuelo Levantando la pollera Como chola chacarera Hace meses hallar Y ese chulpe bien Como está el chicharrón bien reventado Y en chivo un resacao pa' matar a Cunce Y no hace panejo chato Preparan en la cocina Pásenme la trofina Pa' pisar el jugón Y este cholo dilunco corazón De comida en la cocina Pa' terminar con estos versos Escritos pa' characato Dios quiera Que olvidemos tuñitas nuestras tetas Porque estas son horas buenas De la escolo chandrina Y con intento de alegría Mestejemos este día Día de mi tierra Y que esta dicha y esta paz Que el pan de cada día ¡Viva Characato, carajo! ¡Viva! Felicidades Don Justo Pastor Dinares por ti Aquí va La picanterita de mi pueblo De Don Mariano Bejarano Mis amigos pensados Me voy a recitar La picanterita de mi pueblo ¡Oh mi chichorita! Mi chola picantera Con su ramadita de seco Que me casco Dame el bebé de tu boca sincera Y el buenco Que me llevo tu amistad Para el pendón Y el sol del picante Tenga la batiente Rezando tu oración En la procura de mi poema Inquietante Está soplando la jocha De tu corazón Y en la iglesia Con los frutiles Sin cantadores Y lindos ojos En el sudor de tus ardientes Me guiñes Apagaré las brasas De tus labios rojos Voy a beber la chicha De tus lágrimas En el tacho de mi chichero Corazón Y tan correales En que estén salladas Con la nata dulce Y mi feliz pasión En las chingas de tus sedos Mis vidales Se ha fermentado La hueso de mi delirio Y en los huecos De tus ojos Catinales Está reversando Las lágrimas De mi martirio Pásame la hueso Y mañana Para llevar la tineja Y tu corazón Y tu tostas Mis versos En la encana Aunque caiga La jachicha En el ron Y en a mí Como ya Tanto recortes Maldotando tu corazón Su chichero Sazonar La olla de tus Alborotos Se rive Con tus manos El ruchero Yo soy El típado De mis acuerdos Yo soy El cerinche De mis deseos Yo soy La metasca De mis bonaglorios Y vos sois De la pisera Yo soy De la pisera De tus manos Misera Sois Que poco Mucha Para la muerte Con mis cinco dedos Y aunque no es Chola Me es Aucha Con las rechas De tus parejas Yo soy Aquel guillazo Que creció En el pollo De tu visión Acuérdate Que soy El cerradero De lágrimas Y tan grato Como son Ahora Pesca La asesina El pañuelo Con la menos Nuestra marinera Y con perna Que me merecen Un abrazo Fraterno Me despido Chola Y Para el canal Canal televisivo Raíces de Arequipa Que hoy día Nos está transmitiendo Su señal maravillosa Que se sientan las palmas Amai por favor Del sur Para el Perú Y vamos a hacer un bolerito A ver a quienes le gusta Esta letra Y a quienes le llegue Esta canción Yo creo que a todos los hombres Les debe pasar lo mismo Que cuando van a ser padres Y si el arte Y si el arte Con mi niño Luego le hace una niña Sufre una decepción Y después la quiero Y después la quiero en tanto Y hasta cambiando De opinión A ver quienes saben la letra Es mi niña bonita ¿Quieres escuchar? Es mi niña bonita Es mi niña bonita A ver si me acompaña Cada día más Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a querer Si un día me he vuelto a mi niña Vestida de blanco al vino Recordaré que soñaba Con quien nace Bueno niño Por eso ruego y le pido Al señor de gran dolor Que de pronto se le llueve Que sepa siempre creer A ver si me acompaña Es mi niña bonita Con su carita de rosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cada día más preciosa Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Eres mi niña bonita Cuando la llegue a ver, mi niña bonita Gracias a todos Un talento, Anthony Como dice el dicho, siempre de tal palo, tal astilla Un fuerte aplauso para Anthony Saludar y presentar a la vez a un regalo en esta tarde tan especial, tan arequipeña Como es la voz romántica del sur Con 33 años de vida artística, deleitando al Perú Y a nivel internacional con esa calidad y ese sentimiento que la caracteriza Yo quiero que me la reciban con fuertes, fuertes palmas a la voz romántica del sur Les ligaba a los mejaranos, esas palmas que se sientan Piero cantarles este lindo tema del gran compositor Percy Delgado Pacheco Soy de Arequipa ¡Suscríbete al canal! Mi tierra Mi tierra Mi tierra tiene andajos, es un valle de volcanes Tiene el cañón del Volca, mejor que el Colorado Tiene su ciudadela, de Santa Catalina Tiene su plaza de alba, y un hermoso cielo azul Con los cantonos puertos, su chan y sus tangeras Mi región es de Arequipa, es de alma y corazón Mi región es de Arequipa, es orgullo de Perú Soy de Arequipa, señor, soy de Arequipa Una de poetas, de lindos, cantares, como el Carabin Así es mi tierra, señor De grandes hombres, ejemplo de coraje, de sabiduría Y de gran valor soy Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Multa religiosa, libre, como el fiel, con mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y fecha, llamada por su pueblo Orgullosamente le hunde el sur Y que viva Arequipa y que viva Characando ¡Viva! Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Una de poetas, de lindos, cantares, como el Carabin Así es mi tierra, señor De grandes hombres, ejemplo de coraje De sabiduría y de gran valor soy Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa Multa religiosa, libre, como el fiel, con mi noble ciudad Así es mi tierra, señor Muy grande y bella, llamada por su pueblo Que orgullosamente le hunde el sur Y como Don Pachito Soy de Arequipa, señor Soy de Arequipa ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Arequipa! ¡Viva Characando! ¡Viva Characando! ¡Viva! De sus mujeres hermosas, luchadoras, triunfadoras Y este ícono, ejemplo, de personaje, de cultor Un entreguista, de todas nuestras costumbres, de nuestra poesía lonca Gracias, Don Pachito, por nuestra amistad Por el respeto que tengo a su labor Realmente usted merece un trofeo de un hermoso parque de Characato ¡Sí, señor! ¡Muchísimas gracias! Y ahora sí, me voy con esta temita Sí, y verás, escuchar la voz romántica Esa voz especial que nos gala, les lidaba, nos dejará Muchas gracias, mi vida De hombres valientes y luchadores Y de mi querido Don Panchito, que quiero tanto el regreso, Maestro Por estar con ustedes ¡Viva! ¡Esa palma! ¡Viva! ¡Viva! Nuestro himno, segundo himno de Arequipa El regreso Gracias, muy bien La voz más romántica y bella de toda nuestra región Arequipa Muchas gracias, Don Pachito Lino Los quiero mucho ¡Vamos más deito! ¡Viva! Y a verte y no olvidarte, pirra querida En la izquierda, ciudad blanca de mi amor Embriagada de distancia A lloraba la fragancia de tu suelo A lloraba la fragancia de tu suelo Tu campilla y su bendito Que embriagada de distancia A lloraba la fragancia de tu suelo Tu campilla y su bendito Cuando hace tiempo Deje mis naves En tristecita Con la pelea De los hijos Que siempre Como un límpido Aguacero Que en la lluvia De los ceros En mis ojos Contemplando tu bondad Como un límpido Aguacero Que en la lluvia De los ceros En mis ojos Contemplando tu bondad Hoy que regreso Pelegrino Pastigado Con el corazón cansado De buscar felicidad Con el invito Soy feliz y regreso Con el beso Y el abrazo Que yo tuyo Tu bondad Con tu chofuela Que me entierre De tu suelo Si algún día Bajo el cielo Unas flores Crecerán Será mi alma Paso por suelo Desde mi tierra Querida Para ver Mi volcán Será mi alma Paso por suelo Desde mi tierra Querida Para ver Mi volcán Viva 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 Characato Viva Viva Felicidad Felicidad Alegría Felicidad Alegría Soy feliz Querida Para ver Mi volcán Será mi alma Paso por suelo Desde mi tierra Querida Para ver Mi volcán Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Yo soy Leslie Dávalo Los quiero mucho No hay picantería Pues Primero tienen que empezar Con la chicha Así que señores con mucha actitud ahí vamos allá a la voz de uno, dos y tres la tercera es el que van a empezar a beber esa rica chicha a la una a sus marcas uno, dos tres a ver, primer lugar fue ya ganó ella ¡eh! la señora ¡eso! ya ganaron los de ellos ¡eh! ¡ah! ¡la señora! de una u otra manera la fiesta en esa pintura reclamó, dijeron ¿por qué dijo eso, no? ¡la hijita! ¡pachito! ¡híjate! ¡híjate! ¡ah! ¡híjate! 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 tierra del misterio bendecida por nuestra jena sus provincias acáены sus romas y ruinas arqueológicas en la quebrada de la huaca ¡híjate! ¡híjate! ¡chíjate! ¡híjate! bien sin zapatos ah ¡híjate! ¡h cidade! La persecución de las damas también También manejan el Y acá el esposo Está diciendo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Porque tú sabes que ahorita la comida es muy No es muy bien alimentada Y ese balance ahorita es por qué Porque muchas hormonas, muchos insecticidas Por eso ahora mediante eso tiene que ser el toro bien mamado Y así no sucesivamente criar los torandes Hasta que llegue a un año y medio Ir entrenándolos hasta que agarren madurez Y dentro de la surpa Para su trabajo agarado Y los toros le comprenden a usted, ¿no? Claro, el toro entiende, ya sabe la voz Es que uno le habla Es como un hijo, ¿no? Un hijo le dice Tranquilo, ya él te pone tranquilo El toro le da la vuelta Para, ceja, todo ¿Sí? ¿Para qué, no? El animal solamente lo que le falta es hablar, nada ¿Usted lo quiere mucho a sus toros? Claro Es igual que un hijo, ¿no? Tú como le haces, también el toro te da, pues Es como un hijo, no le da buena alimentación No te rinde el niño, ¿no? Y así son los animales Porque tengo agarado fuerte, fuerza Talor, todo, dolor, todo, ¿no? Antiguamente este agarado era constante Pero hoy en día se está perdiendo Está más el tractor, ¿no? Claro, sí Es que ahorita está Todo se está basando en la economía ¿En qué sentido? Que ahorita está todo muy caro Y el tractor es más barato que una yunta Una yunta a mí no te cobran todo por 200 soles Claro, un tractor te lo cobran por 120, 140 Y como todo agricultor gusta la economía Por eso se está perdiendo conexión Y realmente está en la juventud Y a ver, no les gusta este ritmo de vida Porque es muy sacrificado Porque hay que comer a tres de la mañana de comer Te arrastrar tu apero Tu herramienta ¿Quién te ayuda? Y así sucesivamente, ¿no? ¿Cómo se llama este torito? Candolero Un saludo para toda la democracia de Arequipa Y los invito a la 481 Universidad de Characato Para que puedan disfrutar de este festival Y las demás actividades por su aniversario Es más, un saludo para el programa Raíces Arequipa Un abrazo para todos los arequipos Para todo el Perú Y el mundo más Desde Characato ¡Que vivan los padres de la familia! ¡Que vivan las señoritas entrevistadoras! ¡Que chaval cantaba su a su! ¡Que vivan los padres de Claudio Pinto! ¡Es de Claudio Pinto! ¡Viva Raíces de Arequipa! ¡Viva Raíces de Arequipa! ¡Salud! ¡Salud! ¡Festejando ese aniversario más! Un abrazo fraterno a todos los que participaron Y todos los que fueron a poner un relito de arena Por este aniversario Recuerden también que nosotros llegamos a ustedes Gracias a Munei Perú Que tiene para todos ustedes recuerdos para toda ocasión Como bautizos, matrimonios, primera comunión, confirmación, misas Pueden seguirnos en nuestras páginas de Facebook Y también encontrarán nuestros modelos Y pueden solicitar sus cotizaciones al 965-495-021 965-495-021 Precios cómodos y con garantía ¡Viva Raíces de Arequipa! Muy bien, mis queridos amigos Y ahora tenemos en nuestro programa un invitado de honor Al poeta Lonjo, don Ignacio Gómez Núñez Aquí en nuestro canal El cual nos va a dedicar un poema Lonjo Adelante Muy buenas tardes Muchas gracias a las raíces Pero son raíces de Caima y Arequipa también Por supuesto, pero raíces de todo Arequipa Claro, pues Claro, así es Bien Bueno, acá vení porque No le estoy, no le estoy diciendo Lo estoy presentando Que voy a estar grabando un poema Va, va a ser, mira usted Es que soy medio burro Es que soy de Arequipa No, no se dice burrete No, no se dice burrete Bueno, voy a visitar la poesía De don Simeón Rodríguez De don Simeón Rodríguez De don Simeón Rodríguez Con los de Tulechigada Con los de Tulechigada Uy, con el ojo de mi madre Se miraba la turoma Desde ese día que te he visto Pues, juntado Con los javanchas De la autoesquina Tengo los que no se lo de Javanchas Que soy Seguro tendo agua de cántaro ¿Qué es el agua de cántaro, tata? Mira usted, mi tata Desde esa noche que usted me mandó A cuidarla y chauchas Que se la estaban yaujando Pues, a ese lado del junto Donde está la chufla Pucha, me vino un helado Me vino un frío Boté espuma por el hocico Me volví muro Y esto no te he contado, tata Y luego me dice usted Que soy un guañule Y que no tengo ñeque No, 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 guau Ni niño muerto Esas son las chusecas Que se quejan de hambre ¿No ves que estás jaijau? Que ha agarrado la tierra Hay que ir por donde el javancho Donde el jaraico Pa' que te saque del susto Y ahora que la coca Está por las nubes Y no se consigue así nomada Ni con un pactuí de soles Por tanto, mal y muerto Marihuanero, carajo Por culpa de ellos Ya no hay coca Están con sus caritas jaijanas Que nos parecen Cuahuas con Irihuá Muchas gracias Don Ignacio, qué buen Bonito poema, pues Caramba, gracias por estar con nosotros Aquí en el programa Que no sean en la primera Ni la última Ya sabe usted Ya me invitan nomás Claro, pero ya le pego ya Al que se llama el grito Sí, sí Para que se venga usted Ajá, muy bien Eso está todo Claro, pero ahorita vamos a regresar No se preocupe usted Ah, ya Bien, mis queridos amigos Muchísimas gracias, señor No hay de qué Bien, mis queridos amigos Siguiendo con el programa Tenemos al grupo Identidad Perú Con una danza Adelante ¡Gracias! 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 Desde el centro de la ciudad, desde el centro de la ciudad, hasta levanto mucho vida, hasta levanto mucho vida. Friando para los sueños, también de ser, aquí vive en la abuela, aquí vive en la abuela, aquí vive en la abuela. ¡Suscríbete al canal! 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 En el día de mi tierra, Arequipa, y a la picantería de tu vida, a con el chorro con queso en esa bandida, con tal vez un puño en grado bien crocante, con papas a vacillas, gran y picante. Fue y que tú me dijiste que me querías, no tengo yo tan dinero ni una perra, pero yo sí estoy seguro que te quiero, quiero casarme contigo, prometiste, no sé qué pasó contigo y te fuiste. ¿Por qué me dejaste? Yo lo mentiroso, fue tiempo perdido, haberte querido, tu y tu respetorio, fueron mil años, pasaron mil años, y ningún casorio, yo lo he dependido, yo lo he presumido, ayer te he querido, hoy tú me has querido. Un Antarctica Films Argentina, Eseo, Eseo! Esai! ... Esa! Esa! En el día de mi tierra, Arequipa, iré a la picantería de tu día, a comer yo con queso en sabandía, o tal vez un boichatado bien crocante, con patas a la silla tan muy picante. Cualquier que tú me dijiste que me querías, no tengo yo un carinero y un averro, pero yo soy seguro que te quiero, quiero casarme contigo, prometiste, y sé que pasó contigo y te fuiste. Hoy me dejaste, yo era mentiroso, fue tiempo perdido, ayer me he querido, tú y tu repertorio, fueron mil años, pasarán mil años, y nunca soñó, y ahora he perdido, yo no me he sumido, ayer me he querido, hoy tú me has perdido, y ahora me he perdido, yo no he presumido, ayer me he querido, hoy tú me has perdido, ayer me he querido, hoy tú me has perdido, ayer me he querido, hoy tú me has perdido, Cholome y Luzo Cholome y Luzo Cholome y Luzo